¿Cómo están amigos de La Mejor FM 97.7? Amigos del Facebook de La Mejor FM Oficial. Estamos contentos porque hoy estamos con un artista que de verdad es un orgullo regiomontano y que hoy nos hace el placer de estar con nosotros en esta entrevista. ¡Lidia Cavazos! ¡Lidia Cavazos! ¡Fuerte el aplauso! Mi Lidia, pues con esta nueva normalidad, platicando, un gusto siempre saludarte. Tuvimos la oportunidad de saludarte allá en Monterrey hace algunos meses. Y hoy a la distancia, pero para platicar contigo porque Lidia Cavazos es una de esas artistas que a pesar de la pandemia sigue creando contenidos para sus fans. Sí, primero que nada, gusto saludarte y saludar a toda la gente que nos está ahorita viendo. Pues sí, ahorita adaptándonos a esta nueva modalidad, creo que nadie esperábamos que fuera así y pues tenemos que adaptarnos. Oye, yo siempre fui muy out de redes sociales, de todo eso. O sea, siempre estaba como que atrás, como que no me gustaba tanto hacerlo. Pero ahorita pues no queda otra más que hacer contenido, videos, fotos, estar haciendo entrevistas. Así pues vía Zoom o por Facebook o Instagram. Y fíjate que me ha gustado a pesar de que soy un poco introvertida. Creo que está padre la idea de aprovechar estas plataformas que son obviamente gratuitas y que podemos llegar a la gente. Sí, sin duda creo que nos han enseñado una forma nueva de poder platicar, de poder interactuar con gente que tenemos quizá no la oportunidad de ir en una gira de promoción. Por ejemplo, tú que a lo mejor haces una gira en el país, pero a lo mejor medios de Estados Unidos y demás. Porque Lidia Cavazos tiene fans en todo México y también, por supuesto, en Estados Unidos porque su música llegó desde un inicio como una de las pioneras en el tema de la música regional mexicana. Y ahora, pues, con un nuevo tema, platícanos. ¿Quién quieres que sufra, Lidia? ¿Quién quieres que sufra? Los condenadotes, los ingratos, los infieles, los traicioneros, todos ellos. Oye, pero ¿sabes algo? Esta canción, este... Hace años, obviamente, que no había grabado canción y decidimos hacer algo diferente porque siempre he cantado canciones, pues, románticas o con cumbias o norteñas, pero cantándole al amor y al desamor, pero de una manera, pues, tranquilona, ¿no? Sweet, nunca tan directo. Y cuando decidimos regresar otra vez a la cantada, pedí esta canción y me pareció muy padre porque es una canción actual que habla de infidelidad y, pues, creo que al paso de los años he tenido una madurez vocal, una madurez en cuanto también a lo personal, a las experiencias. Yo ahorita sí me siento a gusto cantando ese tipo de canciones que hablan de una mujer que ha sido engañada por su esposo y que no es la primera vez y entonces le decide, pues, le pone un alto, ¿no? Y en lugar de irse en contra del amante, decide unir fuerzas con el amante, le... ¡Sas! Sí, ¡sas! Le dice, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo en la quiebra, hacerlo que sufra, que batalle, ¿no? Entonces, está padre la canción y, pues, quiero invitarlos para que vean el video que también está disponible en las plataformas digitales, que ya también lo pueden comprar, este, el tema y, pues, sí, la verdad que creo que he tenido buena aceptación. Ha habido mucha gente que me ha escrito, gente que se sintió identificada y eso es bonito porque, al final de cuentas, haces canciones para la gente, ¿no? Y que ellos les gusten la música o se sientan identificados, pues, está bonito. Oye, Lidia, pues, decías que te faltaba como que agarrarle la onda en sí o el gusto, mejor dicho, a la tecnología, a las videollamadas, a las redes sociales y esto. Y hablando de este tema, ¿qué le falta a Lidia Cavazos por hacer en su carrera artística? ¿Qué es el pendiente que traes? Que ahora que se acabe esta pandemia, porque se va a acabar, esperemos que ya pronto. ¿Qué es lo que le falta a Lidia Cavazos por hacer en su carrera como artista? Pues, muchísimas cosas. Creo que mi carrera ha sido, pues, como que muy tranquila. Nunca ha sido tanto escándalos ni de situaciones, estar así como que, sí, en chismes. Pero he tenido también algunos descansos. Se hace cuenta cuando yo empiezo con la del norte del corazón. Fueron cinco años que estuve en Azteca Music. Y, bueno, dejé de cantar por cuestiones familiares, o sea, por mi familia. Tuve a mis dos hijos, me dediqué a la familia, vuelvo a regresar. Y ahora, después de varios años de estar ausente, regreso. Entonces, obviamente lo que quisiera es, pues, hacer un dueto con algún cantante que me guste, ¿verdad? Y que quiera. Este Facebook Live lo está viendo mucha gente. Se va a quedar aquí en la página de La Mejor y lo van a compartir. Y entonces aquí puede salir quién, para que escuchen, a quién le gustaría tener un dueto con Lidia Cavazos. ¿Quién sería el indicado? Pues, mira, hay muchísimos cantantes que me gustan, bastantes. Pero con el señor Don Chayo, el de los Cardenales, hace años hicimos algo así como que leve para la compañía de Remex. Pero hay la plática de hacer un proyecto, una canción juntos. Me gusta también la voz de La Lobora. Me gusta, pues, Pesado, obviamente, Julián Álvarez. O sea, hay muchos cantantes, afortunadamente, hay mucho talento mexicano que me gustaría, pues, el día de mañana hacer algo con ellos. Ojalá que se pueda. Pero, pues, aquí estamos, ¿no? Con toda la actitud. Y yo creo que lo importante es hacer una buena relación con ellos y que las compañías, ¿no? Ahorita se pueda lograr una canción bonita. Ojalá que se pueda hacer pronto. Ojalá que sí. Don Chayo ya escuchó. Usted es el primero en la lista. Fue el primero que salió. Y, don Lalito Mora, que le decíamos pronto recuperación y que pronto se recupere de este tema que está ya superando del COVID. Y, bueno, también estaría interesante. Lidia, mencionarle también a la gente que, pues, además de estar en las redes sociales, pues, ya existe también un plan que venía de promoción y que viene después de la pandemia. Cuéntenle a la gente porque hay muchos proyectos con Lidia Cavazos y que van a terminar por ser, pues, realidad ahora que termine esta situación. Sí, claro. Oye, pero antes con lo que decías, me refería al hijo, ¿eh? Digo, hay una buena relación, es un buen amigo. Y también desearle que se recupere pronto a Don Lalo Mora. Pues, mis mejores deseos. Pero sí, bueno, regresando al tema. Hay muchos proyectos. Ahorita estamos, obviamente, con esta canción de Que Supra. Y traemos dos temas más que estamos montando, a punto de grabar. Nos vamos sobre el mismo estilo, sobre el mismo tipo de letras, así un poco más maduras, más reales, más fuertes. Y, pues, en eso estamos. Ya a punto de grabar, entrar al estudio para, pues, darle más contenido a la gente y darle contenido a lo que estamos haciendo. Ya estamos conociendo otra faceta de Lidia Cabas. Ya no todo es amor, ahora sí viene la realidad. Ya no todo es miel sobre hojuelas. Aquí también ya existen las canciones con temáticas diferentes, de las que también suceden muy a menudo en la vida de la gente y que por eso tienen esa aceptación, porque hay mucha gente que se identifica como con esta que se llama Que Supra, ¿no? Claro, lo que pasa es que antes era todo, este, dulzura, miel y como que vives así en otro mundo, ¿no?, de amor y todo bonito. Claro, sigo viviendo a lo mejor esa etapa, pero hay cosas que ya puedes cantar con más seguridad y con más gusto porque son cosas actuales. Yo creo que todos de alguna manera hemos pasado por situaciones de infidelidad, entonces, por eso decías tú, me siento cómoda cantándola y muchos temas más, ¿no? Hay unas letras muy padres que espero que la gente también se siente identificada, que les guste y sí creo que me siento ahorita ya más cómoda para otro tipo de letras más fuertes. ¿Quién escribió la canción de Que Supra? La escribió Lalo Ayala, que le mando un abrazo y un beso. A paso, Reggio Montano, también Lalo Ayala, que también escribe muy buenas canciones y que siempre dan de qué hablar esas canciones que genera mi Lalo Ayala. Le mandamos también un fuerte abrazo. Oye, pues prácticamente recordarle a la gente que esta nueva faceta, estas nuevas canciones, las pueden encontrar en cualquier lado, Lidia, no nada más en redes sociales, también están todas las plataformas musicales. Que Supra está de verdad muy buena, es una canción que le va a servir a muchas, a muchas o a muchos, nada más cambiándole el género, y que normalmente no la encuentras en una pieza musical, como que siempre hay esa sensación de que, o son situaciones muy dolorosas, pero como de, ah, pues me separé y nunca supe por qué, o soy feliz porque estoy enamorada, pero en esta es, no, a ver, hubo una traición y en lugar de, en lugar de yo, pues ponerme a llorar o de odiar a la persona con la que me traicionó, no, no, nos ponemos de acuerdo para que sufra el bendigo desgraciado que nos hizo la jugarreta. Claro, es lo que platicábamos de que la naturaleza es que te vayas en contra del amante, pero pues realmente yo creo que quien falta, a final de cuentas, pues es tu pareja, o sea, no es quien, quien decide aceptarlo, o irse por ahí, o, verdad, tener otra aventura, otra relación, y entonces, espérame, el que debe sufrir es él, porque, ah, oye, pero ya al final de la canción, te dice, dice que invita al amante a que se vaya por ahí, que graben un video, y se lo envíen al marido, para que vean lo que se siente que te tocan el cuerno. No, ¿cómo va ese pedacito? Cántanos ese pedacito, cántanos ese pedacito. Ay, 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 es muy temprano, ahí va, ahí va la canción. Bueno, es que estamos en un proceso de diferencia, así que los que están viendo esta, Lidia la traigo desmañanada, ¿eh? Oye, ¿pero qué quieres? ¿Que te cante el final? ¿Final, final? ¿O qué onda? Cuéntamelo. Como tú quieras, tú dime, si quieres cantar un resumen de la canción, incluyendo el final, el puro final, o lo que más te guste de la canción, adelante, es tu espacio. Vámonos, bueno, ahí va. Un pedacito para que la gente más o menos, que no lo ha escuchado, ahí aparece la letra, dice. Amiga, no nos andemos con rodeos, ese hombre que tú tienes es el mismo que yo tengo, solo que hasta hoy me he dado cuenta que la historia en la que estoy, tú eres maltercio. Amiga, así como te lo digo, vamos a hablarlo claro, para mí, esto no es nuevo, se lo dije, si me la volví a hacer, se acordaría de mí, por mis hijos, iba en serio. que sufra, ve y dile que sabes que vive conmigo y que tú eres la otra, que vas a buscarme si él no te da un millón de cosas, o hazlo que sangre de tanto sufrir, porque ya le toca que implore, y hazlo que pague al maldito bastardo, borrogando con flores. Uy, me prendí, ¿verdad? Ya me estaba sintiendo, yo hasta agrediendo, dije, yo no fui. Está buenísima. Pues bueno, ya la pueden encontrar en las redes sociales, en las plataformas digitales, y por supuesto aquí, en la mejor FM 97.7, sonando. Lidia Cavazos, ¿cómo estás en tus redes sociales para que te siga toda la gente? Estoy como Lidia Cavazos en todas las redes sociales, y sí, invitar a la gente a que nos apoye, nos siga, compren nuestros temas, todos nuestros discos y sencillos están en las plataformas digitales, pero me buscan como Lidia Cavazos. Lidia Cavazos, en entrevista en la mejor FM 97.7, busquen su tema, que sufra, y si usted quiere recordar uno de los éxitos de Lidia Cavazos, ya que le hicimos que abriera garganta, que nos donaba al no corazón. Ahí va, ahí va. Desde niño nos enamoramos, caminamos siempre de la mano, pero el destino tan cruel, nos llevó por caminos lejanos, nos perdimos en un laberinto, pero yo jamás dejé de amarte, y al fin triunfó el corazón, de ti nada podrás separarme, y hoy estamos aquí, mirándonos frente a frente, somos dos almas gemelas, que viven para quererse. Al norte del corazón, lo más cerquita del cielo, guardamos este amor, lejos de envidias y celos. al norte del corazón, en la frontera del cielo, entre las manos de Dios, nuestro cariño, será eterno. ¡Lidia Cavazos en entrevista, en la mejor FM 97.7, sígala, busque su nuevo sencillo, que se llama Que Sufra, sígala, porque de verdad, es una mujer muy activa, madre de familia, además, le mete bastante al ejercicio, así que usted puede también sacar tips, de las redes sociales, de Lidia Cavazos. Gracias Lidia. Al contrario, besos para todos, y les encargo mi tema, Que Sufra, y que me sigan en plataformas digitales. Besitos. Hasta la próxima, en la mejor FM 97.7.